Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este miércoles 8 de septiembre del 2021. Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Esta fiesta que nos recuerda el nacimiento de la esperanza para el mundo. La Iglesia ha dedicado un día, como hoy, 8 de septiembre, para celebrar el nacimiento de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Porque gracias a ella, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo del Padre, ha tomado nuestra naturaleza humana, se ha encarnado en el vientre purísimo de María y ha sido un regalo para toda la humanidad. Hoy le damos gracias al Señor por este regalo tan grande que nos ha hecho en la persona de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Muchas felicidades a todas las personas que llevan este hermoso nombre, Natividad, que refleja el amor inmenso de Dios por toda la humanidad y por nosotros al regalarnos a una mujer tan llena de luz, de gracia, de amor por toda la humanidad, nos diría el Papa Francisco. María es madre de toda la humanidad, la quieran o no. Del Santo Evangelio, según San Mateo, gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Minadab, a Minadab a Nason, Nason a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Bos, Bos engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé y Gesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Osías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Solobabel, Solobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo. Es el capítulo 1, versículos del 1 al 16 y del 18 al 23. Le llamamos a estos textos, que solamente lo tienen Mateo y Lucas, la genealogía, el árbol genealógico de Jesús. Y podemos preguntarnos, ¿qué caso tiene escuchar tantos nombres raros en hebreo, hay hasta nombres mesopotámicos? ¿Qué caso tiene? Este engendró aquel y aquel engendró. Y podemos decir, esta historia que parece sin sentido, ¿a dónde apunta? Apunta nada más y nada menos a la encarnación del Hijo de Dios. ¿Cuánta gente preparó el camino? Eso es lo que quiere decir San Mateo y San Lucas con las genealogías. ¿Cómo Dios vino desde tiempos, desde siglos atrás, con personas que abrieron su corazón a Dios para dar paso a la salvación que se iba gestando en la historia? La historia de la salvación está marcada por los altibajos, por las luces y las sombras, por los claroscuros de la historia. Aquí aparecen también personajes que no fueron buenas personas, como Manasés, malvado, un rey malvado. Sin embargo, también desde esa situación, Dios prepara el camino de la nueva era que le espera a la humanidad. ¿Cómo nos va llevando el Evangelio después de estos nombres? Parece que es una telaraña de nombres raros. Pero este texto, Mateo lo condensa, lo encapsula para decir, En este universo de personajes que pasaron por la historia, Dios preparó el camino para que la humanidad entrara en un nuevo amanecer, en un despertar nuevo. Gracias a María, gracias a Dios que decide hacerse un hombre, encarnarse en nuestra naturaleza humana. Se hizo un hombre, se encarnó y la historia cristalizó, brotó un nuevo ser, Dios mismo. Con toda la preparación histórica que esto trae, los personajes, quizás sin saberlo, estaban preparando el camino de la descendencia humana desde Dios, el origen. Hoy, la iglesia nos regala este texto para presentarnos a María, que es como el resumen de esa historia, preparada por Dios desde antiguo, para que ellos, José, María, María recibiendo la semilla del verbo en sus entrañas, por obra del Espíritu Santo. Y José, hombre justo, hombre bueno, encargado de cuidar la familia que Dios había preparado desde antiguo para ser el Mesías, el Hijo de Dios, el regalo más grande. Por eso, nosotros los católicos, tenemos a María como centro de nuestra devoción, de nuestro amor, la madre que nos lleva a su Hijo Jesucristo. El centro de la historia. María y Jesús, no se pueden separar los dos. Van juntos en esta historia de salvación. Esta familia sagrada, María, José, Jesús, que son el resumen de toda esta genealogía que nos ha contado hoy el Evangelio de San Mateo. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Palabras de vida eterna.